Y saludamos aquí en Sabiens a Marisa González. Marisa, muy buenos días y para los que nos escucharán en diferido ya lo avanzamos. Muy buen día, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buen todo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días y como dices tú, muy buen todo para todas aquellas personas que nos escuchen en diferido, que tengáis un día fantástico. Marisa, una cosita, una opinión tuya necesito. Sabes tú que el año pasado fuiste ponente del Congreso Sabiens, que sabes la dinámica de contenidos que tratamos, que son los amigos de la radio, mis amigos y amigas en definitiva. ¿Te gustó lo que pudiste ver y vivir del Congreso este año? Me encantó, pero de corazón te lo digo. Me pareció fantástico los ponentes que pude ver porque no pude estar todo el día, pero todos los que pude ver, bueno, no tengo palabras, sinceramente. ¿La certé cuando le puse el título Terrestres Extra? Exactamente. Así, así es. Y un montón de cosas a aprender con la sencillez que transmitían todos, como repito, todos los que pude ver. Y de ahí es lo que una persona grande es humilde, ¿no? Y cómo transmitían con la sencillez, con la cercanía hacia todo el mundo y la calidad y el contenido que transmitían. Me pareció fantástico, sinceramente. Y te felicito, te felicité personalmente, pero lo quiero hacer en público porque... Muchas gracias. Esto es mucho trabajo, hay mucha dedicación detrás y no solo es un día, sino que es todo lo que comporta el antes y el durante y después también, pero sobre todo antes y durante. O sea, que felicidades porque lo bordaste. Bueno, es como todo, ¿no? Hay que hacer como el campesino, hay que sembrar, hay que mantener y llega la recolección. Y en este caso es recolección de conocimientos. Porque no es fácil, ¿eh, Marisa? Y lo sabes tú. Que en una hora tengas que plasmar años de experiencias o de trabajos de investigación, como el de Sixto Paz, como lo que nos demostró Sudhaivi, que venía de Suiza, gran amiga mía, que dices... Maravillosa, por cierto. Maravillosa. Ya de pequeña tenía el don de ver el mundo de los vivos y el de los no vivos. Y lo demostró. ¿Y cómo puede, con la cantidad de personas que habían, que habrían casi cuatrocientas y pico de personas, aquello estaba a rebosar? ¿Y cómo focalizaba en cada una de las personas a las que les transmitió mensajes del más allá, como dice ella, ¿no? ¿Cómo puede tener esta capacidad? Es impresionante. A mí me impresionó muchísimo. Y la verdad es que esto nos anima y nos reafirma nuestra convicción de que dejamos un vehículo, que es el cuerpo, y pasamos a otro estado como el agua, sólido, líquido, gas. Ahora se ha descubierto hace poco otro estado, el estado plasmático, semiplasmático del agua. Pues somos esto. Y que están ahí, y que los tenemos tan cerca, nuestros familiares queridos. Tan cerca. Incluso hubo un detalle que cuando hablaba con una persona que le estaba diciendo de su ex marido fallecido, o su marido fallecido, se ve que era un hombre muy cortés, muy galán. Le gustaban todas las mujeres. Y la estaba tocando. Y ella hacía así con la mano, quitándose de encima. Efectivamente. Esto es lo que dices, ¿cómo puede ser? O sea, llega un momento que aunque no eres materia, puedes realizar algún tipo de presión o de contacto. Efectivamente. Y cómo ella, a cada persona, le concretaba en pocas palabras, definía perfectamente cómo era la persona que, del más allá, como dice ella, ¿no? Fue impresionante. Fue impresionante. Y muchas veces tenemos familiares o gente muy querida que ya no están entre nosotros, pero sí los podemos sentir. Pero claro, ella además los ve y los entiende. Que esto no es fácil, no es nada fácil. Yo le pregunté a Sue, digo, Sue, ¿para aprender a ser medium cuánto tiempo hace falta? Ella ya vino con este don. Pero bueno, si lo quieres aprender, se puede aprender y dice sí. Y me dijo que para ser un medium profesional y que controles todo son ocho años. Imagínate. Claro, es que no es fácil. Y también hay que hacer un trabajo personal porque, claro, primero tienes que trabajarte tú, tus sentidos, tus sensaciones para poder interpretar lo que te están comentando desde otro plano. Y además, saber quién es. Es que, cuidado, es muy complicado todo esto. La verdad es que te describan un familiar de dos generaciones, por ejemplo, o una hacia atrás, o tres, y que te den tantos datos sobre ti que solo tú conoces. Hay que tomarlo en cuenta. Totalmente, totalmente. Marisa, venga, vamos que hoy tenemos mucho trabajo contigo porque Marisa González va a hacer un curso de dietoterapia oriental. ¿Por qué ahora este curso de dietoterapia? Bueno, de hecho, ya hace varios años que voy haciendo este tipo de cursos porque, como sabéis, para mí es básico la alimentación. Es básico para regular el organismo y para tener una salud armonizada. Y, bueno, pues ha surgido que hay gente que me lo pide y, bueno, vamos a ello. Vamos a ello porque me parece muy importante que sepamos qué tenemos que comer, cuándo lo tenemos que comer y cómo combinar los alimentos. Que no es lo mismo que cuando, por ejemplo, me duele la cabeza o cuando estoy enfadada o cuando estoy muy apática. En función de lo que coma, cómo lo coma y cómo lo mezcle, esto me va a cambiar también porque también te cambia a nivel emocional. Los alimentos armonizan, pero también si no los mezclas correctamente, te pueden desarmonizar. No es cuestión, como decía, no sé, no sé, no recuerdo bien quién decía, una cosa es llenarse, la otra nutrirse, pero a la vez hay que saber cómo puedes armonizar tu organismo. Que, de hecho, es una forma de alimentarse en función de cómo tengas tus órganos, de cómo estén. Si están muy exacerbados, si están en deficiencia, si les falta energía. Cada órgano tiene una naturaleza asociada, tiene un elemento asociado y también tiene una emoción asociada. Vaya, que casi tenemos el titular del programa, ¿no? Cada órgano tiene su órdago. Totalmente, sí. Y una cosita, es recomendable, es una tradición que se ha perdido con el tiempo, ¿no? Pero antes se bendecía la comida que iba a ser ingerida. Y lo que parecía una tontería, esto lo investigas un poco y ojo lo bueno y provechoso que es, que ese alimento, esos nutrientes reciban una intención. Es que todos los órganos tienen, hay, todos los alimentos tienen unas funciones concretas dentro de nuestro organismo. En función de cómo los tratemos, así nos va a llegar dentro, en nuestro interior. Y es muy importante, tanto cómo cocinas el alimento, cómo lo tratas, ¿no? A veces, pues yo qué sé, vas al mercado y en función de cómo traten los alimentos, yo ya me voy. No me gusta porque los tiran así o los cogen de mala manera. Lo mismo, cuando cocinas, no puedes estar dando golpes a los cajones o a las sartenes o a lo que sea. No puedes estar, porque todo esto va a ir, esta energía, este movimiento energético va a ir dentro tuyo y te va a armonizar o te va a desarmonizar. O cocinar con, que estés enfadado. No, sin embargo, una comida súper sencilla, si está cocinada con cariño, te sienta bien. Ahora a todo el mundo le viene a la memoria aquella sopa que hacía, ¿eh? La yaya. Correcto, porque hacía con amor. Eso es. Es que es importante y parece que no, pero es lo mismo los alimentos como el líquido que ingerimos. Los líquidos también son muy importantes. Masaru Emoto ya lo demostró con gotitas de agua, ¿no? Como diciéndole una cosa, enviándole amor a una gotita de agua o no le haces caso y cómo cambia la armonía, las moléculas de esa gotas de agua y somos un 70%. Así es que si pones un jarro de agua o una botella de agua al lado de un enchufe, esto te va a crispar todos los líquidos del cuerpo. O del microondas. O del microondas. O al lado del televisor, ¿no? Por ejemplo. También. Por ejemplo. O cualquier enchufe o al lado del móvil, esto altera todas las moléculas del agua. Y así luego, claro, el agua circula por todo el organismo. Así estamos. Y son cosas que son tan sencillas y tan fáciles de aplicar, pero que no las tenemos en cuenta. Y nos puede cambiar hasta el estado de ánimo. Es que habría que esto hay que transmitirlo. Por eso para mí es muy importante ir transmitiendo estos mensajes, porque en definitiva es nuestra salud, que es lo mejor y más valioso que tenemos. Sin lugar a dudas. Y respecto a este curso que vas a realizar, vamos, puedes dar ahora, y lo daremos al final del programa también, Marisa, el teléfono de contacto, un correo electrónico para las personas que se quieren inscribir. Claro. Dilo ahora. Mira, el mail, casi más cómodo por mail, aunque sea un poco largo, porque así yo te puedo contestar tranquilamente, porque si me llamas y estoy trabajando no puedo atenderte. El mail es H-U-M guión central K-U-M-A-R-I arroba Sankara con K guión central Andorra punto com. Repito. H-U-M guión central K-U-M-A-R-I arroba Sankara guión central Andorra punto com. Cualquier información que necesites te la facilito a través del mail. Déjame dar un poco de humor, porque el que no sabe de qué va esto, imagínate, ahora, no sé, que interceptas este mensaje. Parece que estés dando unos códigos secretos de algo. H-U-M-A-R-I arroba Sankara guión medio Andorra punto com, punto com, punto com. Bueno, y un teléfono, ¿no? También, que es el más 376-864-555. 525. 525, correcto. Sí. Este nombre, como decía, H-U-M-A-R-I me lo puso un astrólogo nepalí. ¿Ves cómo hay algo aquí...? Sí. Que hicimos un viaje con mi hijo a la India e hicimos un recorrido haciendo un trabajo personal y nos fuimos los dos. Y luego fuimos a Nepal, a Kathmandú, y a mí me apetecía mucho encontrar un astrólogo, pero de los de verdad. Nativo, de allá. Sí. Y de verdad. De verdad. Era el que, o sea, el que ayudaba y el que, sabes que en la India cuando nace una persona, sobre todo una persona influyente, o sobre todo los maharajás, era el astrólogo del maharajá del Nepal. Y este señor vivía en una cueva, estaba en una cueva, era un anciano. Y recuerdo, voy a contar una anécdota breve, pero para que veáis que a veces nos creemos que estamos muy en planos, muy espirituales, y no es fácil, no es fácil. Cogimos a un intérprete, porque claro, este señor solo hablaba nepalí. Y lo primero que me dijo, en nepalí, me lo transmite la traductora y dice que era una persona muy rica. Y cuando me lo traduce la señora, yo ya me pongo así, ya digo, ya empezamos, ¿no? Ya empezamos a que esta gente quieren, fíjate la mente, ¿dónde puede llegar, no? Y yo le dije, mira, dile que no, que somos trabajadores sencillos y normales. No era riqueza económica a lo que se refería. Exactamente. Y esta señora no lo traducía, no se lo decía, porque ¿para qué, no? Y yo me enfadé un poco, sinceramente. Y le dije, oye, haz el favor de transmitírselo, porque no empecemos por ahí, que es lo primero que me ha dicho, yo vengo a que me explique otras cosas, ¿no? A qué es lo que me tengo que trabajar, qué es lo que he venido a trabajarme y qué es lo que he venido a aprender. Y al final se lo tradujo y el señor, sin inmutarse, solo hizo un gesto con la cabeza como diciendo, no, no has entendido nada. Y solo con este gesto me sentí tan pequeña, pensé, he metido la pata hasta arriba. Y le pedí perdón, no sabía ni cómo pedirle perdón. Sí, ¿para qué? Claro, vamos que nos creemos que, uy, somos muy espirituales. Hay mucho trabajo que hacer personalmente, ¿no? Y hacia adentro, que es un poco lo de la, esta chica, la Medium, la Su, que, claro, ocho años y me parecen pocos. Que incluso vino con su alumno más avanzado, que también tiene un puntazo, este hombre de extravisión, vamos a decirlo así, porque no es ver, es entender. Ahí está. Claro, tú puedes ver, ¿no? ¿Quién no ha visto algún movimiento extraño por casa en un momento dado? Exacto. Pero después entender qué es lo que te dicen, qué te dicen, en qué lenguaje, que es un lenguaje no verbal, está superado en estos planos ya el lenguaje. Volvemos a la dietoterapia, que nos vamos por las... Nos vamos rápidamente. Nos vamos a Nepal, ¿eh? Aquí, aquí, pim, pam. Y me he quedado con ganas de más. Un día explica todo tu viaje y este hombre, ¿por qué estaba en una cueva? Sí, vivía en una cueva y nos hizo la carta astral a mi hijo y a mí, así con números, con signos, que la tengo guardada porque para mí es como un tesoro, que no entiendo nada. Pero para mí es como un tesoro, ¿no? Y fue muy enriquecedor. Este viaje fue muy enriquecedor, sinceramente. Yo supongo que cada maestro tiene su librillo, ¿no? Nunca mejor dicho. Efectivamente. Me has hecho recordar ahora a Irina, que estuvo en el Congreso seis años y que dio tres mensajes dibujados a tres personas. Aquella mujer que estaba en una silla que era inválida, que cuando ya le dio el mensaje, rompió a llorar y estuvo llorando de emoción, evidentemente, a un señor que estaba en primera fila. Y, curiosamente, otro mensaje le dio a una médium que había venido de lejos y que estaba del público y que venía, pues, a aprender también del Congreso. Tres mensajes teledirigidos, ¿no? Cada uno en su formato. Está lleno de maestros y maestras, ¿no? Que vienen a darnos mensajes. Y tanto. Unos te vienen y los otros tienes que buscarlos. Ahí está. Pero, sobre todo, es que hay que hacerles más caso a los niños, porque ellos son esponjitas y todavía están conectados con la energía superior. Cada uno le llame como quiera, ¿no? Ellos están conectados y, a veces, nos dan mensajitos y les decimos, va, qué tontería. No, no son tonterías. Hay que hacerles caso y procurar que no pierdan esto. Que no pierdan esta esencia que esto lo tenemos todos. Lo que pasa que nos la van tapando porque no hagas esto, no digas lo otro y la criatura al final se lo calla y no transmite. Y si se lo potencias es que nos dan mucha información que nosotros ni la vemos. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza tan llena de pensamientos innecesarios que no podemos ver más allá. Mira, lo que lo has dicho, ¿eh? Lo que hacemos en el móvil de eliminar cosas que no sirven, ¿eh? Eliminar, eliminar. ¿Por qué no lo hacemos nosotros de los pensamientos? Eso es lo que deberíamos. ¿Será que no se sabe? Pues yo creo que está muy, muy divulgado. Lo que pasa que otra cosa es aplicarlo, que tampoco es fácil, porque es como una luz. Empiezas por un pensamiento tonto y se monta un culebrón, que digo yo, que no tiene nada que ver cómo acabas la conversación mental a lo que has empezado. Hombre, si a esta niña, por ejemplo, ya su abuela no da el paso de traerla a un congreso de adultos, porque prácticamente todos adultos. Yo doy el paso de decir, no, que suba al escenario y a ver qué hace. Y cuando ves que la gente se arrodillaba delante de ella y ellas les limpiaba y les sanaba algo muy profundo que creo yo que era el alma. Porque hubo un detalle, Marisa, no sé si lo viste, cuando estaba arriba, que me dice, tengo que dar un mensaje a un señor que ha sufrido mucho. Y digo, ¿quién es? Y digo, ¿cómo va vestido? Porque desde arriba ves muchas casas que te miran, pero no entras al detalle. Y dices, tal, 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 sale. Y realmente el hombre, pues, había sufrido mucho. Es que ellos lo perciben. Perciben. Fíjate que el primer sentido que se desarrolla cuando nacemos es el tacto. Y por ahí penetran todas las sensaciones. Entonces, si esto se potencia, es que luego eres sensible a cualquier ambiente, a cualquier sensación de una persona, lo percibes. Pero hay que reforzarlos esto en los niños. Si no está bien reforzado el tacto, los otros sentidos no se refuerzan. Tú puedes mirar, pero no ves. ¿Sabes? Puedes escuchar, pero no oyes. Y así con todo, ¿no? Con todos los sentidos. El más importante es el tacto. Y por ahí aparecen todas las sensaciones. Incluso cuando comemos, ¿no? Las papilas gustativas ya nos conforman. Y si vamos, venga, vamos a la dietoterapia, al curso. Venga, vamos. Si no es que nos vamos aquí, haciendo la tertulia. Pero es que son tertulias enriquecedoras. Totalmente. Yo agradezco a la gente que cuando dicen, gracias porque cómo estoy aprendiendo, y yo siempre lo he dicho, empecé a aprender de la vida cuando dejé de estudiar. Así lo digo, y es verdad. Efectivamente, porque está muy bien estudiar, pero el gran aprendizaje está en la vida. Y saber, o por lo menos observar las situaciones que todo el mundo vivimos. Todos tenemos historias, vivencias, que nos gustan más o nos gustan menos. Pero de todas es un aprendizaje. Porque claro, Marisa, si tú vienes con un don, y la vida familiar y la vida escolar, que son muchos años, si Dios quiere. Y tanto. ¿No puedes desarrollar este don? Yo siempre me pregunto, ¿y por qué no hay un sistema educativo? Y ahora la gente se va a echar a reír, pero es verdad. ¿Al estilo escuela Harry Potter? Es que hay un... Lo más importante, creo yo, es potenciar los dones de cada niño. Si de pequeñito, porque ellos ya lo manifiestan, ellos ya se expresan, qué es lo que les... dónde tienen más tendencia. Si les hacemos caso y los ayudamos a reforzarlo, este niño va a ser un niño feliz. Va a ser para lo que ha venido a hacer y va a ser feliz. Y además lo va a ser muy bien. Y un niño feliz, y un niña, hace feliz a su entorno. Ni más ni menos. Porque claro, hay muchos niños... Imagínate un niño que su don es la música y los papás quieren que juegue al fútbol. Pues este niño no va a jugar nunca bien al fútbol. Y sin embargo, va a ser infeliz. Se va a encerrar en él mismo, va a tapar ese don que tiene y no lo va a aprovechar. Y nunca va a ser feliz. Y lo que haga, no lo va a hacer bien porque no le interesa. Sin embargo, si les potenciamos y cuando son pequeñitos, son como digo, esponjitas, lo tienen palpable, si nos fijáramos un poco, se lo podríamos potenciar. Y esto es fantástico. Para mí es mucho más importante esto, reforzar los dones de cada persona, de cada niño, antes que muchas cosas. Y se explican que luego en la vida tampoco te sirven de mucho. La verdad es que sí. Marisa, vamos al curso. Curso de Dietoterapia Oriental, impartido por Marisa González. Aquí presente y aquí oído. Vamos al contenido, porque es interesante que nos expliques todos los puntos. El primero va relacionado con las funciones principales de cada órgano y cómo afecta, atención, la climatología al funcionamiento de cada órgano. Impresionante, ¿no? Efectivamente. Claro, este curso es de ocho meses. Es un sábado al mes. Yo, permíteme, el ocho me aparece en todas partes. ¿Ah, sí? Para ser medio, ocho años. Para este curso, ocho meses. Hace un momento veo un ocho aquí en el parque. Bueno, hoy será el día, ¿no? El día ocho. Bueno, el ocho también es infinito, o sea que igual te están enviando alguna señaleta. Alguna información, ¿no? Sí. Pues, claro, hemos de empezar por explicar qué funciones tiene cada órgano, para qué sirve y qué puede pasar, qué puede suceder cuando está, cuando no trabaja al ritmo necesario o cuando trabaja demasiado excitado porque todo esto luego se va a transmitir en síntomas y hay que saber cómo influye cada órgano en nuestro organismo. Si no lo sabemos, luego no podemos darnos alimentos adecuados para ese órgano. Por lo tanto, cada órgano hay que saber para qué sirve, qué clima le influye más porque, como hemos dicho alguna vez, cada estación del año hay un órgano que digo yo que está en temporada alta, que está en pleno rendimiento. Si reforzamos ese órgano antes de que empiece su época en la que trabaja más de lo habitual, pues, vamos a tener salud. Si no lo cuidamos, cuando él tenga que sacar recursos para trabajar en pleno rendimiento, no lo va a poder hacer y entonces van a empezar a aparecer síntomas y malestares. Por tanto, es muy importante la influencia del clima sobre cada órgano y también cualquier, como decíamos antes, cada órgano está influenciado por una emoción. O, por ejemplo, si yo ya nazco con una personalidad que tengo tendencia a preocuparme en exceso, mi bazo se va a debilitar. Entonces, siempre, si no regulo esta preocupación, siempre voy a tener malestares digestivos y se va a dañar mi bazo y como es el que corresponde al elemento tierra, es decir, mi raíz de donde me nutro, pues, siempre voy a estar con inseguridades en mi vida. Por tanto, hay que, si lo reforzamos con los alimentos que le corresponden, pues, todo esto se puede regular perfectamente y es muy importante. ¿Hay alguna relación? Y fíjate la pregunta del sabor. Pongamos un melón, una sandía o las famosas zanahorias o lo que sea. ¿El sabor tiene alguna correspondencia o beneficio que va directamente a los órganos o no? Totalmente. sí, sí. Cada, cada, como decíamos, cada órgano también tiene, además, un sabor asociado. A ver, ponemos un ejemplo. Me apasiona el mango. El mango. Sí. Pues es dulce, ¿no? Es de sabor dulce. Este, y además, es de color naranja porque también cada órgano tiene un color asociado y un sabor y un tropismo. Entonces, el mango influye directamente y refuerza mucho el bazo, es decir, todos los digestivos. Para el bazo, el bazo necesita básicamente alimentos de raíz que estén dentro de la tierra porque pertenece al elemento tierra, pero a ser posible de color naranja y de sabor dulce. Todo esto refuerza a todos nuestros digestivos y además, si tenemos en cuenta que el bazo, digamos que es la madre de todo el resto de órganos porque él lo que hace es aprovechar los nutrientes, la energía de los nutrientes que ingerimos y luego dice, a ver, esta energía de aquí, de este nutriente voy a fabricar sangre y se la envío al hígado. De este voy a fabricar recursos energéticos y se los envío al riñón para que vaya acumulando recursos y el cuerpo tenga suficiente fuerza como para trabajar, para estar fuerte y así él va distribuyendo a cada órgano lo que necesita en función de lo que ingerimos. Por tanto, el mango es fantástico para tener una buena seguridad en uno mismo para reforzar los digestivos y también el bazo se ocupa de la concentración a nivel psíquico. Si el bazo está debilitado no me voy a poder concentrar, voy a tener la cabeza turbia y por más que lea, por más que me quiera entender algo, no lo voy a acabar de captar totalmente, voy a estar con la cabeza muy turbia y no veo las cosas claras, con lo cual para tomar una decisión no voy a estar nunca seguro. Ya me veo Marisa titular mañana se agotan los mangos en Andorra. Posiblemente. Bueno, y en otros sitios que nos escuchan de muy lejos. La papaya también, fíjate que es de color naranja y es de sabor dulce. Y la zanahoria que es mucho más barata para las economías. También, porque es de sabor dulce y es de color naranja y además está en la tierra, dentro de la tierra. La calabaza también, el boniato que ahora es época de boniato. De hecho, ahora estamos ya acabando la época del bazo, estamos entrando en la de pulmón, que esto ya lo tendríamos que haber tomado antes, ¿no? Pero, en la naturaleza nos da en cada estación lo que nuestro cuerpo necesita, siempre. Y que esto lo da súper detallado en este curso de dietoterapia oriental. Claro, porque esto es, primero, hay que explicar bien qué funciones tienen los órganos, qué necesita cada órgano en cada momento y a partir de aquí, qué sabor, qué tipo de alimentos, porque luego no te lo pierdas. Por ejemplo, para el bazo, que es el elemento tierra, claro, necesita alimentos de sabor dulce, pero dentro de los alimentos de sabor dulce están los fríos, los frescos, los neutros, los tibios y los calientes. Es decir, si yo tengo un estancamiento en mis digestivos, no puedo darle alimentos de sabor dulce fríos, porque el frío estanca más, sino que le tengo que dar alimentos de raíz de sabor dulce tibios para movilizar estos digestivos. O sea que es muy es muy fino, ¿no? Hay que ir, hay que hilar fino, no porque sean alimentos dulces y de raíz ya viene bien a todo el mundo, no, hay que saber cómo está la persona y qué es lo que necesita el órgano que está en desarmonía. ¿Cuántas patologías o enfermedades seguro que no se sufrirían vaya si se hiciera una alimentación consciente y correcta? Te puedo asegurar que con un poco más de 30 años que me dedico al tema de la medicina china y que indago sobre ello, todas las personas que han pasado por nuestra consulta, las que hacen correctamente, siguen correctamente la alimentación adecuada, no te puedes imaginar y además me lo dicen que para mí es una satisfacción importante, que te dicen fíjate, sin tomarme nada, cómo puede ser que sólo con los alimentos se me haya regulado todo, es que es una, es impresionante. Sin lugar a dudas, y por ejemplo, háblanos de alimentos que aportan y hacen subir la energía para sentirse vital. Mira, por ejemplo, si yo estoy en un momento apático por situaciones de la vida o que por el clima también estoy un poco baja de recursos, energéticamente, claro, no puedo tomarme alimentos que calmen, tengo que tomarme alimentos que me movilicen un poquito, entonces voy a tomar alimentos que tengan un poco la naturaleza un poco tibia, no caliente porque el caliente exacerba en exceso, sino que poco a poco primero tibia y luego vamos en función de cómo vaya respondiendo cada organismo. Por ejemplo, si es un alimento de sabor amargo no me va a subir la energía porque el amargo tiene la naturaleza de descender el chi, de hacer, de dirigirlo hacia abajo. Si yo estoy cansadita o necesito un poco de chute, si me tomo por ejemplo espinacas que tienen naturaleza amarga o alcachofas que también tienen naturaleza amarga, lo que voy a hacer es que no me voy a remontar, me va a costar remontar, tengo que poner alimentos que tengan un poco de movimiento o por ejemplo puedo utilizar ligeramente alguna especie, por ejemplo un poco de pimienta, por ejemplo algo que me movilice, pero hay que sabes es como muy fino este entramado es como muy fino hay que afinar bien y la respuesta es te puedo asegurar que es inmediata o también con las infusiones si yo estoy muy nerviosa no me puedo tomar una infusión que la naturaleza no que me la tome caliente sino que la naturaleza de esta hierba con la que me hago la infusión sea caliente porque me voy a poner más crispada todavía y por ejemplo tiene alguna relación que te voy a decir lo que comemos con personas por ejemplo que tiene las manos muy frías en un mundo que siempre saludas de alguna manera u otra o te tocan exactamente y dices o sea irriga la sangre llegan los nutrientes y aquello está y conozco una persona que literalmente parece que la haya sacado del congelador exactamente esto es alguna energía que no fluye totalmente siempre que hay frío interno es porque haya algún estancamiento que el chi la energía no está circulando de una forma ordenada cuando siempre que tenemos las manos frías esto es un síntoma que nuestros pulmones no están no están trabajando suficientemente al ritmo que deberían todo lo que sale o que aparece en las manos son síntomas de pulmón pero no significa que el pulmón esté enfermo no significa que la energía del pulmón está estancada no circula entonces ¿qué sucede? los pulmones lo que hacen es bombear el oxígeno para que todos los líquidos y la sangre circulen libremente si la energía de pulmón está estancada ni la sangre ni los líquidos van a circular de una forma ordenada entonces se van a estancar en cualquier zona del cuerpo que normalmente primero se estanca en la zona del pecho que luego es cuando aparecen resfriados etcétera etcétera mira ahora te lo quería preguntar parece que me has leído la mente ¿ah sí? estamos en las puertas ya de los procesos gripales que hay gente que ya parece ser que ya tienen huéspedes y no pagan alquiler exacto lo hemos dicho lo primero que notan es como un frío en la zona de los pulmones esto ya ya te está dando una señal totalmente y luego hay que tener muy en cuenta ahora que empiezan ya los fríos de abrigarse bien especialmente toda la zona de la nuca y el cuello y la parte alta del cuerpo porque estamos ya ya empezado a trabajar en temporada alta los pulmones los pulmones regulan los poros de la piel y la nariz y el intestino grueso entonces ¿qué pasa? todo el frío penetra a través de los poros de la piel ¿qué sucede? si no lo expulsamos este frío o esta humedad porque empiezan las lluvias y todo esto si no expulsamos este patógeno de frío que ha penetrado dentro esto va a estancar los líquidos porque el pulmón no va a poder no va a poder hacer circular este oxígeno para que los líquidos circulen y se van a quedar estancados en la zona del pecho si un líquido estancado lo que genera es mucosidad y por eso luego ¿qué sucede? yo lo que recomendaría es que si coges frío luego tómate una infusión bien calentita de menta piperita es decir menta seca y flor de saúco que va muy bien para las defensas bien calentita y luego te haces una bañera de sal media bañera con dos kilos de sal ¿para qué? pues porque con la infusión lo que haces es movilizar este estancamiento que se ha quedado en tu pecho ¿no? porque has cogido frío externo o humedad la infusión lo que va a hacer es movilizar estos líquidos estancados y con la bañera de sal lo que va a hacer es hacer que salgan hacia afuera eso sí ¿a través de los poros? a través de los poros eso sí media bañera dos kilos de sal marina y muy importante que lo recalco siempre es tener desde los codos hasta las puntas de los dedos de la mano dentro del agua da igual donde te llegue el agua si al ombligo si al pecho es igual lo que sí que es importante es que los pies y desde el codo hasta los dedos de las manos estén dentro del agua ¿por qué es importante? pues porque desde la punta del dedo hasta el codo es donde están los puntos de acupuntura que hacen abrir los poros y es por donde pasa el meridiano de pulmón con lo cual lo que haces es que con el calor del agua abres este poro y ayudas a que salga todo este frío interno esto es muy importante si lo hiciéramos nada más coger frío o coger humedad es que nos evitaríamos unas gripes importantes porque si no todo esto se va estancando aquí hasta que llega un momento que se convierte en un poco de infección la mucosidad se va se va estancando se hace más densa hasta que se convierte en una infección y luego tiene que hacer una eclosión y salir en forma de fiebre en forma de mucosidad muy espesa etcétera pues vamos a a liberarlo así Marisa eres eres impresionante y creo que abro por boca de muchísimas personas que están escuchando qué maravilla cuánto aprendemos y cuánto podemos aprender con este curso que vas a hacer tan importante la verdad es que todos los que he hecho que he hecho ya unos cuantos y lo más fantástico es que las personas que lo han hecho luego no sólo lo utilizan para ello sino que hay algunas personas que también se dedican a esto pero sobre todo para tus familiares o ves que le sucede algo a algún amigo es que lo puedes ayudar con cosas tan simples pero tan eficaces que yo creo que vale la pena vale mucho la pena y tanto que sí nos quedan unos minutitos algún apunte más que quieras recomendar sobre el contenido del curso para las personas que aún están indecisas para apuntarse sí mira aparte de todo esto que hemos comentado así un poco fíjate ocho ocho seminarios de todo el día dan mucho de sí es decir que se da mucha información pero además de todo esto que hemos comentado así por encima también aprenden a saber mezclar las naturalezas de los alimentos por ejemplo si yo tomo un alimento que tiene la energía amarga como decíamos de espinacas o alcachofas pero además le pongo un alimento que es ácido y luego otro que es demasiado caliente o tiene un punto picante por ejemplo pongo alcachofas y con un poco de cítrico y le pongo un poco de pimienta esto es una contradicción total porque el amargo tiene la capacidad de dirigir el chi en dirección descendente el ácido lo contrae y si le ponemos un poco de pimienta es muy caliente entonces moviliza y esto es como una eclosión esto es como una bomba de relojería y claro si no lo sabemos pues nos vamos aliñando los alimentos según el paladar pero no según la necesidad de nuestro organismo entonces hay que saber también cómo combinar estos alimentos o lo que hemos comentado alguna vez pues por ejemplo los los batidos de las mañanas que son fantásticos pero hay que saber qué combinas para qué lo combinas y cómo lo combinas porque te puede ir muy bien pero también te puede es como darle demasiada información al organismo y luego te dice bueno para dónde quieres que vaya para abajo me contraigo o asciendo qué es lo que hago explícamelo bien Marisa algún apunte más algún detalle porque hemos hablado y ahora que estamos de cara al invierno aquí en estas latitudes nuestros amigos que nos escuchan al otro lado del océano Atlántico ya van de cara al hemisferio sur de cara a la primavera pero para los que estamos aquí que hoy hace un día de estos de abrígate y no te despistes los pulmones totalmente bien abrigadito el cuello sobre todo algún consejito más bueno esto sobre todo no tomar alimentos crudos evitar al máximo pues por ejemplo las ensaladas todo lo que sea crudo y fresco evitarlo también evitar todas las bebidas que contengan gas porque porque como estamos en época de los pulmones y los pulmones se ocupan de liberar todas las vías de paso lo que hacen es empujar a través del oxígeno como decíamos los líquidos si encuentran bolsas de aire estos líquidos no pueden circular se quedan estancados entonces evitar todos los alimentos que contengan gas o sea burbújulas y también evitar comer rápido porque si comemos rápido hay que masticar bien los alimentos por varios motivos uno si comemos rápido también generamos gas y luego se nos inflama el abdomen es muy importante masticar bien los alimentos ¿por qué? porque en la medida que masticamos generamos saliva y en la medida que se genera saliva se están activando los ácidos del estómago entonces ¿qué pasa? ya tenemos por un lado los alimentos bien trituraditos y luego cuando llegan al estómago ya es muy fácil descomponerlos si no se caen trozos ahí al pobre estómago y no sabe qué hacer con ellos y cuanto más le facilitemos más rápido podrá distribuir cada nutriente de lo que hemos ingerido a cada órgano pues mira Marisa que hay personas y esto lo vemos en el día a día que comen la cena no me fico tanto pero al comer que comen rápido se parecen pelícanos para abajo pero es que esto a la larga van a tener problemas no solo digestivos sino articulares porque luego todas estas bolsas de gas se van a las articulaciones ojo que acabas de dar también otra primicia el gas que se bebe acaba en las articulaciones se instala en las articulaciones y luego nos empiezan a molestar y decimos es que he cogido frío sí he cogido frío pero seguramente que además hay bolsas de gas por ahí y seguramente que tu abdomen también se se inflama cuando comes y no haces bien la digestión que también esto es una cosa que hay muchas personas que les dices ¿cómo haces la digestión? y te dicen la hago fantástica porque ya es un hábito para ellos es normal cuando no lo es y luego me gustaría también puntualizar que también explicamos la forma de cocción de los alimentos porque como decíamos cada naturaleza no solamente es o dulce o salado que no es salado sino de la energía de la sal es decir los peces son de naturaleza salada porque vienen del mar pero no solamente esto sino que también estos alimentos hay que tratarlos con la cocción porque con el alimento lo que hacemos es reforzar o regular un órgano pero con la cocción lo que hacemos es dirigir el chi hacia donde necesita el organismo la cocción de un pez de mar y la cocción de un pez de río tiene que ser la misma o hay algún patrón diferente en función de cómo esté la persona pero en principio la del río debería de cocerse un pelín más o con el fuego un poco más alto y voy a poner un ejemplo muy sencillo pero que es muy muy claro por ejemplo imagínate que yo te digo mira te viene muy bien la cebolla si te la comes cruda lo que vas a hacer es que el sabor pica un poco pica ligeramente entonces te hace una función te hace la función de movilizar pero si te la comes cocinada pochadita o hervida la misma cebolla ya tiene un sabor dulce entonces la misma cebolla en función de cómo la estés cociendo te hace diferentes funciones dentro de tu organismo y si la cocinas al horno con el fuego el fuego es muy intenso del horno o de una olla a presión es demasiado intenso entonces ese alimento sí que a lo mejor es el que te conviene pero si lo cocinas a fuego muy fuerte te va a costar más a digerir porque el fuego siempre asciende ¿y por qué por ejemplo cuando comes cebolla después hueles a cebolla? pero es que no pasa lo mismo si te comes una naranja sin la piel claro no hueles a naranja ¿qué pasa con la cebolla? pero es que la cebolla es esto si te la comes cruda pica es picante y el picante siempre es caliente y asciende hacia arriba entonces no te deja hacer bien la digestión porque el proceso natural de la digestión es descendente si te tomas un alimento que pica lo que hace es ascender y por eso sale por donde sale exactamente luego tienes el sabor todo el día porque es demasiado caliente y asciende no lo puedes digerir bien o sea que no es un un chanel número cebolla más bien no y mucho menos si lo tomas en verano porque el calor externo con si le pones ahí una cebolla cruda que se hace muchísimo se toman ensaladas a casco porro pues mira ya sabemos que hacer para tener espacio en la playa ¿no? a cebollarse ahora vas a hacer una digestión fatal Marisa recordamos el teléfono y el contacto para este curso de dietoterapia oriental que puede participar puede venir cualquier persona de cualquier edad cualquier persona de cualquier edad que quiera aprender por qué utiliza unos alimentos y no otros para qué los utiliza cuándo debe utilizarlos y cómo debe mezclarlos pues aquí para armonizar su salud pues aquí tendría cabida ¿no? todos los chefs hombre de restaurantes mira de verdad a mí me encanta ver programas de estos de cocina me encantan pero a veces bueno lo has dicho de cocina ¿sabes? sí a veces me enfado un poco porque mezclan muchos alimentos que me encanta la forma ¿no? de que te explican que cada cada plato tiene una historia pero a veces los alimentos que se mezclan ya está a veces un sonido lo deja claro Marisa el contacto por favor mira si llamáis desde Andorra es 864 525 si llamas desde fuera de Andorra más 376 864 525 y ya por nuestra salud con los alimentos fíjate que sencillo y que potente Junkumani muchas gracias a vosotros siempre muchas gracias que tengáis un día fantástico Marisa González del Centro Shankara como siempre ¿cuánto aprendemos? y yo el primero me pongo en el primero de la lista porque cada día un poquitín de sabiduría tú y este el otro al final nos convertimos en maestros sabios es que es tan importante compartir porque hay que aprender y hay que lo poco que se sepa si se comparte esto se hace grande como siempre amigos y amigas de lo dicho que cada uno saque sus propias conclusiones sabiens dirigit y presentat per Ferran Prat un saludo un saludo Gracias.